¡Cállate! 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 ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí, San Juan al aparato. ¡Qué caro! A ver si me va a dar un jamacuco antes de tiempo. Es que viajamos a Arabia Saudí y he pensado, si me meto en la maleta igual así viajo, gratis. Ahora más de uno decía, seguro que de la maleta vamos a ver la bici nueva para este 2020 para la Titan desde el Saudí Arabia. ¡Mis ilusiones! Ahora la vais a ver, pero os vamos a explicar algunas de las novedades que vienen en este año y en esta carrera en la que volamos dentro de unas horas. La primera es esta pedazo de mochila que nos va a acompañar a todos los viajes para que tantos aviones, tantas cajas, tanto montar y desmontar bicis que no la reventemos como la reventamos en el Ultraman. Que por cierto, el documental, más de 100.000 views en 48 horas y tendencias de hoy. Onda raíz, alto tronco, florida ramazón. Clavado en el centro del mundo se alza un árbol sin espinas, un árbol de esos que saben darse a los pájaros. En torno al árbol giran las parejas bailanderas, ombligo contra ombligo, ondulando al ritmo de una música que despierta a las piedras y enciende el hielo. Sometida a invasión continua, a continuos bombardeos y tiroteos, por mucha muerte que venga, por mucha sangre que corra, el árbol de la vida sabe que jamás cesará. Claro que alguno ahora estará diciendo, hombre jabalí, pero si nos habías dicho que este 2020 tocaba una rígida y habíamos visto unos colores ahí como con rosa, como con una cebra, con blanco, con negro... Y aquí no. Bueno, ahora vamos a contar. Esta es la Link Race que hemos llevado este 2019, la bici doble que hemos llevado a la Cape, a la Titan... ¿Por qué tenemos esta bici aquí? Porque hemos pillado las medidas del bike fitting que hicimos con esta bici, que partieron de lo que sacamos, de meternos en este toro, verlo, para arriba, para abajo, venga, más lanzada, menos lanzada, todo... Y, señoras y señores, estáis preparados, ¿eh? Tres, dos, uno... Aquí tenemos la bici que nos va a acompañar en este 2020. ¿Qué? ¿Se caga la perra o no se caga la perra? Bueno, locos, como veis, siempre, como somos unos ansiosos, hay algunas cosas todavía que están por poner, que haremos ahora en el bike fitting y luego con Sergi en el taller. Hay algunas cosas que todavía tenemos que meterle, algunas cosas que tenemos que meterle, algunas cosas que vamos a cambiarle y algunas cosas que no os vamos a explicar. Los que sabéis más de bici, ya habréis visto todo. Y habréis dicho, loco, pero esto es tal y esto es tal y esto es tal y esto es tal... Este globeraco, ¿cómo va con esto? Que lo va a destrozar porque es un flipao y esto es un avión. Pero, ostia, es que hay algunas cosas que, digamos, ingeniería pura y dura, que Coloma se ha puesto a hacer aquí, más los que sepáis de bici, que ya estaréis viendo por aquí, que no os lo explicamos ahora. Haremos la Titan Desert Saudi Arabia y la probaremos y testearemos y luego ya haremos un vídeo a fondo con todo esto. Pero los que ya sepáis lo que está pasando aquí, aquí abajo, dejad el like, pero sobre todo en comentarios qué creéis que llevamos aquí y si creéis que la voy a liar con esto o si no, si voy a aprender a utilizarlo todo. Madre mía, que esto parece la NASA ya. Ahora vamos a poner a medida la bici, pero antes de nada, ¿tú qué sabes de bicis que llevas toda la vida con esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos un misil o...? Tienes una bici muy seria, un cohete bastante bueno. De hecho, Coloma ha sido probador oficial. Y un poco el thinking head también, que está guay. Sí, sí, la cabeza pensante de esta bici, que es una bici muy acorde a las tendencias actuales del mercado. Ángulos de dirección muy lanzados, bicis que te ayudan un poquito a bajar en zonas técnicas. Y bueno, pues vamos a ver si distan mucho las medidas de la Lynch doble que tenías ahora a la nueva Ultimate. ¡Vamos para allá! En la última, ya vamos. No, aquí estás en Fetus Tower. Vale, pues como ves, ya estamos pedaleando en tu bici nueva. Bueno, estamos. Estoy. Estás, estás. Lo que hemos hecho ha sido pasar tus medidas corporales y decirle al programa que en vez de ir en una Lynch doble, vas a ir en una Ultimate y ha hecho un cálculo maravilloso y te ha puesto a sufrir. Porque tú ya me has dicho que... La verdad es que, primera impresión, es que esto es mucho más racing. Es más racing. Es decir, la pipa es un pelín más corta y con lo cual tienes que ir un poquito más tumbada hacia adelante. Vale. Parte buena, en las subidas irás un poquito mejor. Parte mala, que en las bajadas... Hay que ir con más cuidado. Tendré que ir con Adri, con Eva y con Laurita y que me hagan un manual a fondo para no estamparme. Pero bueno, me imagino que además, de por sí, el concepto o la gran diferencia entre doble y rígida, es que en la rígida lo que importa es el piloto. Exacto. Es decir, que la bici no me amortiguará nada. Soy yo que tengo que hacerlo. La gran ventaja de una rígida es el peso, porque esta bici está rondando los 8 kilos y poco, de los 10 de aquí, que es un kilo y medio, que vas a volar boca arriba, vas a volar subiendo, pero bajando es una bici un poco más difícil. No puedes tirarte como si no viera mañana pensando, la bici la va a hacer todo, porque entonces pinchazos cada dos minutos y la rueda no va tan pegada al suelo y es posible que te vaya botando y te vaya empujando hacia adelante. Por eso hay que ir un poquito más con cuidado y ir trazando fino por donde toca. Como el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que hacemos ahora es, ahí donde estaba la doble, ponemos la rígida y con el láser todas las medidas que han salido del potro y del estudio biomecánico, las traspasamos a la BH Ultimate que llevaremos este año y luego veremos a ver qué tal las sensaciones. Vale, pues viendo un poco las diferentes medidas de la Lins versus la Ultimate, aprovechamos y cambiaremos a una potencia de 90. misma angulación que esta, más o menos 6, pero un centímetro más larga. Un poco más larga. Para compensar la diferencia de tubo horizontal de la Lynch respecto a la Ultimate nueva. Después de usar el láser maravilloso, hemos conseguido ya calcar las medidas que teníamos en la Lynch a esta Ultimate. La única cosa que ha tocado hacer ha sido poner una potencia un centímetro más larga y poner un espaciador, porque esta pipa de dirección es más baja que la Lynch. Por eso al señor Valentín le diría la espalda, porque decía que iba muy amarrado. Muy rácil. Muy rácil. Y una cosa importante que tiene su porqué en esta bicicleta es la dirección a cross con bloqueo. ¿Qué quiere decir bloqueo? Que en caso de caída no llega a girar completamente el manillar, con lo que nos ahorramos los posibles golpes de los pulsadores en el cuadro. Pues con la sierra vamos a recortar un poquito el manillar. Tú, Aníbal Lector, ¿dónde vas? Hombre, vas a cortar por lo sano. Ah, pues venga, vamos para allá. Bueno, no, más que nada, tienes un manillar de 7,90, lo vamos a cortar a 7,20 que es la medida estándar para hacer rally, para que puedas meterte entre árboles y no estar reventando puños, que sé que te mola también. Sí, que yo algún parque natural ya me ha denunciado, ¿sabes? Me meto por el parque natural y de repente dicen, hostia, por aquí ha pasado el jamadí, porque había una secuoya y ya no está. Pues a cerrar. Ahí viene. Pues una vez tenemos cortado, vamos a utilizar esta lija, que es en forma de esponja porque es muy finita, para no quebrar el carbono. Y así le dejamos un acabado bueno y sin astillas. Todo con cariño, eh, Sergi, que no me entero yo que aquí le han metido manazas. Hombre, mira, mira. Ahora, ahora, toque final. Vale, y ahora vamos a cortar el sobrante de la dirección del tubo de la horquilla. Más que nada porque si algún día vuelas y te vas para delante, para no pararla de pecho. Lo que voy a hacer es roscar esta pieza aquí y luego pegarle unos golpes para que baje la araña hasta su sitio, ¿vale? Yo. Me voy a comprar el sobrante. Y ya, si. Yo. ¡Gracias!